PESCA VISIÓN De paso la patria aquí a Remedio Escalada, Casa Tucán, estuvimos por supuesto cubriendo una nueva edición de la Fiesta Nacional del Dorado en esa localidad correntina. Les voy dando un anticipo, algo de información, muchísima gente, buen pique de dorados, nosotros pudimos salir un par de horas, obtuvimos unos cuantos piques, así que volvimos muy contentos, como siempre encontrándonos con amigos y el tiempo ayudó. A pesar de la lluvia anterior, los días de pesca se presentaron muy buenos y la gente volvió muy, muy conforme. Pero vamos a hablar de otro tipo de pesca, nos trasladamos a la costa atlántica bonaerense, ya se vienen unos cuantos torneos muy importantes. Arranca, arranca Pinamar, el Club de Pesca Pinamar para el 13 de septiembre está organizando una nueva fiesta de la pescadilla, vamos a estar allá cubriendo ese evento, así que te estamos brindando las vías de comunicación para que puedas sumarte a este torneo. Y en el mes de octubre, por supuesto, la fiesta de la brótola organiza la gente del Club Villa Gesell y el gran torneo que se viene en el mes de noviembre, una vez más, el torneo Ciudad de Mar de Plata, organizado por el Club de Pesca Mar de Plata, con importantísimos premios, ya hace varios años desde el comienzo que estamos cubriendo este concurso que reúne realmente a muchísimos pescadores. Así que recordá, 8 de noviembre en Mar de Plata, podés ir con tu familia, qué te voy a explicar de Mar de Plata, las actividades que podés realizar en esa ciudad, no sólo de pesca, sino muchísimos atractivos turísticos. También podés pescar el día domingo en el torneo y el sábado podés embarcar. Sabés que tenés una oferta muy, muy importante de embarcaciones desde semirrígidos, barcos para 20, 30 personas, barcos rápidos para embarcar 8, 12 pasajeros. En fin, hay una oferta muy, muy importante. Y si querés ir preparando tu equipo, aquí tengo algunos de los reels que importa la gente de WAL Sociedad Anónima. Siempre productos de primera calidad a un precio más que razonable. Aquí te estoy mostrando algunos de los modelos, como te decía, ideales para pescar embarcados. Tenés con devanador, también si preferís sin devanador, tenés el modelo este Blazer. También el Blazer 8004, que viene con devanador. Y un reel muy, muy fuerte, te lo recomiendo. Es el Twister 3304, una verdadera joya. Tiene 4 rulemanes, todos tienen manija de fuerza, pero quiero que veas este reel. Es una máquina increíble la fortaleza que tiene. Así que, WAL como siempre, poniendo aquí en el mercado productos para todo tipo de pesca. Aquí te estoy mostrando en este momento, entonces, reels ideales para pescar embarcados en la costa atlántica bonaerense. Bueno, como ustedes saben, la gente de Domi acompaña a Pesca Visión hace muchísimos años y siempre va agregando novedades. Hoy no la tenemos ni a Mónica, ni a Tito, ni a Gise. Hoy les voy a mostrar algunos productos tradicionales que fabrica esta gente. Realmente una línea completísima para todos nosotros. Aquí algo muy clásico, tradicional, que cada año se vende cada vez más. Por supuesto, me estoy refiriendo a la ropa térmica. Aquí ven la clásica remera térmica de Domi. Y, por supuesto, viene el pantalón. Mercadería de primer nivel. Yo me vestí estilo militar con este suéter verde que también fabrica la gente de Domi. Una mercadería espectacular. Como siempre dice Mónica o Gise, si vos en tu local querés tener esta mercadería, no dudes en comunicarte. Allí te van a asesorar acerca de toda la mercadería. Podés ingresar a la página de ellos que vas a ver la gran cantidad de productos que tenés. No hay que comprar una cantidad muy, muy grande. Así que si tenés un negocio y querés tener la mercadería de Domi, llámalos que seguramente vas a poder proporcionar a tus clientes todos estos excelentes productos. Hola amigos de Pescavisión, ¿cómo están? Nuevamente aquí en La Siciliana. Y hoy queríamos mostrarles otro rubro que tenemos aquí en nuestro local para ofrecerles, como es la cuchillería. Tenemos para ofrecerles las mejores marcas, como ser la línea Opinel, la línea Victorinox y después también en pinzas multifunción que son de muy, muy buena calidad, la línea Leatherman. Así que ya sabés, si querés darte un gustito o si querés hacer un buen regalo, no te olvides de darte una vueltita por nuestro local que seguramente consigas el tuyo. Y vos sabés que, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires está sufriendo los embates del agua. Jorge López, semana a semana, nos trae siempre muchísimas y muy buenas notas. Por supuesto, esta semana no se pudo hacer absolutamente nada. Te vamos a mostrar la pesca que había antes de esta gran masa de agua. Estuvo relevando el río Salado por la zona de General Begrano, Puente de las Gaviotas, también el Venado, con una pesca espectacular, pejerreyes de muy buen tamaño. Y en todos los pesqueros que iba, lograba excelentes respuestas. También el río San Boronbón fue visitado por Jorge y un grupo de amigos que colabora con el programa, también con una pesca similar. Gracias. 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 Cabito. Gracias. 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 Muy bien. Otro más de acá de Puente de las Gaviotas amigo de Pescavisión eh. Gracias. 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 A veces es difícil hablar de pesca teniendo en cuenta el problema que tienen las localidades como Genave Gran o bueno hay un montón de lugares que está azotando lamentablemente esta gran oleada pero siempre tratamos de mantenernos informados acerca de lo que está ocurriendo en esta zona. Este fin de semana algunos hicieron intentos a pesar del mal tiempo. Si hablamos de un buen pesquero se sigue destacando la Laguna Chis Chis, abundante pesca en algunos sectores. Aclaremos que es todo una. En este momento ha crecido tanto que Chis Chis, Adela, las tablillas. Es prácticamente imposible discernir cuál es cuál. También algunos amigos estuvieron pescando en la Laguna del Burro con una pesca aceptable de 15 a 20 pejerreyes en el mejor de los casos por embarcación pejerreyes de mediano tamaño. Y el dato creo más importante esta semana que algunos que conocen la Laguna del Burro obtuvieron las primeras tararillas. Así como escuchás, las primeras tararillas salieron en el Burro. No está para cualquiera, hay que conocer los huecos de este espejo, pero ya comenzaron. Al igual que las lisas, que ya las están viendo, pero todavía hasta el día de hoy no tenemos novedades de pique. Así que este es el panorama que te podemos pintar aquí en el corredor de la Ruta 2 y también la zona de General Begrano. Recordá que aquí en Casa Tucán podés realizar tu curso de timonel de yate y también estamos brindando continuamente cursos de atado y lanzamiento de mosca. Así que llamá aquí a Casa Tucán y te vamos a dar días y horarios de estas actividades. Y vamos a otro pesquero, otro lugar que atrae a miles y miles de pescadores durante todo el año. Me estoy refiriendo tanto al Paraná de las Palmas como al Paraná Huazú. Allí por supuesto tenemos un referente de primera como es nuestro amigo Tono Siliberti de la estación del pescador. Allí antes de ingresar al puente lo vamos a encontrar a él con todo tipo de carnadas y además el asesoramiento que nos brinda semana a semana. Estuve en contacto con Tono, me contaba que este fin de semana no fue de los mejores, no hubo muchos pescadores y la pesca fue realmente muy pobre. El río bastante crecido, el agua muy sucia, así que habrá que esperar. Sí, siguió la pesca en la zona de Villa Paranacito. Digamos que no fue una temporada muy muy productiva en cuanto a Pejerrey, pero sigue dando para que la gente se entretenga. Así que te vamos a tener informado acerca de lo que pase allí y por supuesto llamalo a Tono que te va a dar toda la información que requieras para poder disfrutar de un lindo día en esta zona que sabemos que es visitada por muchísimos amigos con la familia. Hay muchos recreos y lugares para pasarla realmente muy bien. Amigos de Pesca Visión en Amato Outdoor, como siempre les contamos, van a poder encontrar todo lo referente a camping, aire libre y por supuesto náutica en un salón con más de 300 metros cuadrados de posición permanente. Las mejores marcas, los mejores motores, obviamente, el mejor servicio post venda y la mejor capacitación ¿Dónde lo van a encontrar si no es en Amato Outdoor? Ya saben, si están en el interior nuestra página web es www.amatooutdoor.com Si nos quieren buscar en las redes sociales, obviamente, en Twitter, en el Facebook o bien en Instagram nos van a poder encontrar. Si buscan una embarcación, como siempre les digo, un kayak o un inflable, lo van a poder encontrar aquí. Ya saben, Amato Outdoor hacia todo el país por Pesca Visión. Y seguimos pescando con estas imágenes que te reitero, presta atención, son de 15 días atrás, 20 antes de la inundación, fueron tomadas por Jorge López en la zona del Zarado y también el San Boromón. Mientras te comento que Alfredo Cadeviel estuvo nuevamente en una laguna la más rendidora de la temporada, como es Sauce Grande, se enamoró de este lugar. Ya va por la cuarta excursión que viene realizando, como me dice él y sus amigos. No es solo la pesca que hay en Sauce Grande, es todo el entorno. Paran en un lugar maravilloso como son las cabañas Calé. Allí doy fe que tanto Osvaldo, Bocha, como la señora Ana, brindan una atención realmente personalizada. Y ni que hablar de la laguna. Tenemos todas las alternativas. Si queremos garetear, hay un espejo gigante. Y como este fin de semana, el día sábado, que hubo mucho viento, tenemos la posibilidad de refugiarnos en los juncos que tiene este espejo. Y allí fue donde hicieron la pesca. Hubo un viento muy fuerte, más de 50 kilómetros por hora. Pero buscando al pejerrey, entre las abras de los juncos, pudieron obtener alrededor de 60 piezas. No fueron tan grandes como en otras oportunidades, pero la pesca en Sauce sigue vigente. El día domingo, con algo menos de viento, sacaron algunas piezas más. El tamaño se venía sosteniendo. No sacaron ninguno de los ejemplares que obtuvieron el mes pasado. Algunos que llegaron al kilo, muchos de 900 gramos. Pero la pesca entonces en Sauce sigue rindiendo bastante bien. Un lugar para recomendar. También en este momento están saliendo algunos escardones de costa. Tomamos contacto con Daniel Framelli, que muchos días realizó una pesca excelente. Amén de que podemos hacer pesca de lenguados en la boca del Sauce. Monte Hermoso, entonces, con un montón de alternativas para aprovechar. No ahora, sino durante todo el año. Amigos de Pesca Visión, estamos llegando al río Salado. Hoy vamos a intentar la pesca, más precisamente en el pesquero Don Eduardo. Como verán, ya estamos bajando hacia el pesquero. Sabemos que están reparando el puente de la Ruta 2. Hay mucho movimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de la pesca del pesca de reyes. El salado aún está crecido, pero está bajando. La información que tenemos es que se está pescando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Amigo Ángel, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo anda el hombre? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, venimos en busca de algunos pesca de reyes para mostrarle a la gente Pesca Visión. Bueno, hay algunos bien grandecitos. ¿A dónde? Pasando de los cables a 50 metros, más o menos. Ahí de los cables de alta tensión. Sí, de los cables de alta tensión. Bueno, vamos a ir a buscarlo. Bueno, ya Don Eduardo me había dicho. Así que bueno, amigos de Pesca Visión. En un rato vamos a estar mostrándoles, si Dios quiere, la pesca que está dando el río Salado. Y más que nada acá en el pesquero Don Eduardo. Será tanto un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de Pesca Visión, seguimos recorriendo el Salado. Y ahora, ¿qué nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos, Jorge? El destino, kilómetro 6 más o menos. Espectacular. Vamos a ver qué pasa. Está espectacular el río. Vamos a ver si se da la pesca. Estamos intentando de flote. Para poderle transmitir a toda la gente que es lo que está pasando en diferentes lugares del río Salado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.